A la brasa, 7.54, cambiamos de tema, agente externa del Escuadrón Verde de la Policía intervinieron esta semana a alias Chile, un extranjero que se hacía pasar por reciclador para robar objetos de valor a conductores y pasajeros que se desplazaban por la avenida Iquitos en La Victoria. Tengo los carros en rojo, ¿eh? Algo ha visto. Algo ha visto. Se va, se va, se va a estar corriendo. No veo, no veo. Se está metiendo, no lo veo. Corre, 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 gano, 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 gano. Camuflado en la piel de un reciclador de basura, robaba cuanto conductor de auto pasajero pasaba por su lado en la avenida Iquitos en La Victoria. ¡Uy, porque flores, pues déjame la tarde, p***a! ¡Dame la tarde, p***a! ¡Dame la tarde, p***a! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¿Entendemos? No nos entendemos, p***a. ¡Para, para, 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 para! ¡Búscale el celular! Ya, eh, eh, reconoces, acá está, reconoces este teléfono, este es tuyo. En cada paso que daba, tras su objetivo, alias El Chili, lo hacía de forma sigilosa para así no levantar sospechas y sorprender a sus víctimas. ¿Qué es lo que pasó, señor? Me dio el celular ahorita, aquí llevando a mi casa. ¿Lo reconoce? Ellos son ternas, ellos son ternas, no están disfrazados. Deja la bolsa y, como le digo, va, se sube la manga, introduce la mano al vehículo, saca el celular y, ¿no?, pretende darse la fuga y es capturado por el personal policial. Sea testigo de la astucia con que actuaba este delincuente venezolano, que había hecho de sus robos una forma de ganarse la vida a costa de otros. ¡Ganó, gano, 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 gano! Tanto de día como de noche se paseaba con un reciclador, pero detrás de esa fachada, el venezolano José García Anilio, de 31 años, escondía otros intereses, como era el de robar a los ocupantes de los autos que transitaban por esta vía. Y, trazado de reciclador, alias El Chili, se confundía entre los vehículos que se detenían por el semáforo en la avenida Iquitos, en La Victoria, para sorprender a sus víctimas, muchas de ellas pasajeros, a quienes les robaba todo objeto de valor. Para ello, fingía antes recoger basura para que en su caminar atacara a sus víctimas con la velocidad de sus manos. Una modalidad que fue descubierta por los agentes Ternas del Escuadrón Verde. Apenas lo ven caminando, lo ven deambulando, ellos lo identifican, ¿no? Y le hacen el seguimiento para ver qué hace esta persona, ¿no? Y más lo que le llama la atención es cuando él, sin necesidad, coge una bolsa de basura, se la pone al hombro y empieza a caminar por la calle, por el medio de los vehículos. Eso fue lo que llamó más la atención del personal. Pronto, las sospechas de la policía cobrarían fuerzas al comprobar el verdadero oficio al que se dedicaba García Anilio, tras robar a este pasajero. Después que ha caminado, ha identificado el vehículo, un vehículo que tenía la ventana posterior del copiloto, la tenía baja, él viene, se sube la manga, introduce la mano y saca el celular y se da la fuga. Nada pudo hacer alias El Chili para escapar de los agentes Ternas, que en cuestión de segundos le cerraron todas las vías de escape al extranjero, que ya se había hecho conocido en el lugar por la violencia que imponía cada vez que delinquía. Por más que oponía resistencia a su intervención, alias El Chili fue esposado. El personal policial tiene experiencia ya, el personal estaba distribuido en esta escena, no, si él fugaba a cualquier sentido que él adoptase para fugar, el personal lo iba a capturar de todas maneras. Fue recién, al verse reducido e identificado, que el venezolano José García Anilio aceptó su delito, justificando su mal accionar con problemas familiares. Pese a su situación, alias El Chili, se mostraba desafiante. Ante la policía. Yo soy profesional, oye, para que sepas, soy técnico, mami, soy de empresa, yo graduado en lo que es toda la parte de administración y contrabilidad, oye, no hablo con ningún hueco tampoco, yo. Tal era la soberbia de José García, que éste no aceptaba ningún cuestionamiento al delito cometido. Vienes a otro país que te da estadía, te da la posibilidad, le estoy hablando, señor, no me atropelle la voz. En mi país yo lo acepté a ustedes bastante, cuando en su país me era una mierda, en mi país lo acepté bastante. ¿Y acá no te lo aceptaron? Y bastante, pero no lo acepté a mi país. Él tiene como excusa un estado de necesidad, manifiesta que su esposa, su pareja es discapacitada, y él no tiene trabajo, que él es extranjero, pero incluso dice que es técnico en administración, pero igual no lo hemos encontrado trabajando. Y fue justamente por el delito cometido contra el patrimonio que, alias El Chili, fue trasladado hasta la comisaría de La Victoria, lugar donde su insolencia parecía no acabar. Lo que pasa es que acá en la policía nosotros nos disculpamos, no escupas en mi casa, por favor, porque te lo voy a hacer tragar. Así, ya, pásatelas. El futuro legal de este sujeto venezolano se encuentra en manos de la Fiscalía, quienes deberán evaluar la situación del extranjero, que lejos de trabajar honradamente, se dedicaba a robar descaradamente. ¡Vete, vete, vete el agraviado, vete el agraviado!